Hace mucho tiempo Lo que quiero, señora, decirle sencilla pero tiernamente Que de muy pequeña la presentía Que crecí sabiendo que era para usted Que fue solo ver y al fin comprender Que el vivir cada día comienza Que el soñar no conoce de fe Que al tenerla me quedo más bueno Pues el vuelo tiene recompensa Que la historia de amor verdad Es verdad al sentir su cuidado Que bendigo con tarda a mi lado ¿Cuál bendigo de esos días tenemos? 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 Señora, le cuento, pero no comente Que hay otros amores que me tienen preso Son nuestros retorios y por causa de ellos Si abranda la deuda que tengo hacia usted Le cuento, señora, no dejes creer Que el vivir cada día comienza Que el soñar no conoce de fe Que el vivir cada día comienza Que el vivir cada día sugalo Que el sentir cada día comienza o al bendigo de sus días de negro corazón días querido es lo que más quiero que amor verdadero le brinde a usted a a